En la mañana del 17 de febrero de 2008, Marilyn Bergeron de 24 años de edad, abandonó su domicilio familiar en la ciudad canadiense de Quebec, diciendo a su mamá que se marchaba para dar una vuelta, de la que no regresó jamás. Una cámara de seguridad de un cajero automático a las afueras del municipio, grabó su intento de retirar dinero temprano en la tarde. Con una actitud muy extraña, desapareció y desde entonces, no se ha vuelto a ver. Veamos su historia. La policía de la ciudad de Quebec, que se encargó de la investigación sobre el caso, manifestó en su debido momento que esto era otra situación de suicidio. Su familia, que llegó a presentar una recompensa por la información que condujera a la resolución del caso, asegura que no hubo tal suicidio sino que, pudo haberse involucrado en alguna trama siniestra mientras estuvo viviendo sola. Poco antes de su desaparición, había regresado a Quebec desde Montreal, donde les dijo a sus padres, sin dar muchos detalles, que algo malo le había ocurrido allí y que ya no se sentía segura viviendo sola en esa zona. En 2017, una amiga que conocía a Bergeron de su etapa en Montreal, confirmó que se había vuelto cada vez más temerosa y solitaria en los dos meses anteriores a su desaparición. Dijo que le había preguntado si había sido abusada o había presenciado algún tipo de crimen que la comprometiera. Ella dijo que lo que le había pasado era algo mucho más perturbador que eso, pero se negó a dar más explicaciones. Daba a entender que no quería que nadie más se involucrara en aquello que le sucedió y la convirtió en un ser triste y angustiado. Si nos ponemos a pensar que una agresión sexual o haber sido testigo de un asesinato era mucho menor de lo que le había ocurrido, lo único que queda a pensar es que la estuvieran siguiendo por ella haber asesinado a alguien. A principios de 2008, Marilyn comenzó a decirle a su familia que ya no se sentía tranquila en Montreal y que quería regresar a Quebec. El 10 de febrero de ese año, abandonó repentinamente su departamento. Seis días después, luego de dos viajes más a Montreal para recuperar sus pertenencias de la residencia, finalmente se mudó con sus padres de manera permanente. Ella dijo que no quería volver a Montreal más nunca. Pero en ningún momento se sinceró con la familia y no dijo realmente que era aquello que la traía con tanto miedo. Intentamos que hablara, pero ella no hablaba, solo lloraba, dijo su hermana Natalia. André Bechard, la madre, confrontó a su hija sobre lo que había sucedido en Montreal y que la había afectado tanto que tuvo que regresar a casa tan rápido y dejar atrás su vida allí, aparentemente para siempre. Marilyn negó específicamente que sus problemas involucrarán drogas, deudas o alguna relación. Cuando su padre le preguntó a Marilyn si había sido agredida, esta no dijo nada y su rostro adquirió una expresión de dolor y comenzó a llorar. Él le dijo que si no quería hablar con su madre, tenía que hablar con alguien y le sugirió que hablara con un psicólogo. En la mañana del 17 de febrero, apenas 24 horas después de haber terminado la mudanza de Montreal, Marilyn les dijo a sus padres que saldría a caminar. Llevaba un largo abrigo negro con ribete de piel sintética gris y botas de ante. Con la excepción de su tarjeta de crédito, no portaba en ese momento cualquier documento de identidad consigo. Poco después de las 11 de la mañana, Marilyn se detuvo en un cajero automático en el boulevard. Trató de retirar del cajero 60 dólares, pero la operación fue denegada. Las imágenes de la cámara de seguridad publicadas más tarde la muestran mirando hacia atrás varias veces durante el intento de sacar dinero. Al parecer estaba muy temerosa de que alguien la siguiera. A las 16.03 horas, Marilyn compró una taza de café en un lugar ubicado a 20 kilómetros al sur de la casa de sus padres, en el lado sur del río San Lorenzo. Pagó con su tarjeta de crédito. El empleado, que confirmó que Bergeron era la cliente a la que ella atendía, dijo que parecía deprimida y ansiosa por salir rápido de la tienda. Nadie la ha visto desde entonces, ni se ha utilizado su tarjeta de crédito. Cuando Marilyn no regresó a casa esa noche, su familia denunció su desaparición ante la policía de la ciudad de Quebec, que pronto pudo rastrear sus registros bancarios hasta el cajero automático y la cafetería. También comenzaron sus propios esfuerzos para localizarla, buscando por la ciudad e imprimiendo y distribuyendo folletos con la imagen y los datos informativos de ella, que incluía un tatuaje distintivo de Pegaso. Se ofreció una recompensa de 10 mil dólares canadienses. Sus esfuerzos también incluyeron poner información en línea y la noticia fue cubierta por los medios locales. Al principio, la policía no permitió que los padres de Marilyn vieran el video de seguridad del cajero automático, al considerar que podía ser algo incómodo para estos. Cuando lo vieron, su padre estuvo de acuerdo en que su hija parecía ansiosa. Llegaron a suponer que Marilyn podría haber estado mirando hacia atrás a un automóvil estacionado en la calle. No salió a la luz nueva información durante casi dos años. En enero de 2010, un hombre que afirmó haber visto a Marilyn en Hawkesbury, zona de Ontario, justo al otro lado del río Ottawa desde Quebec. Creía que ella se había establecido allí, con un hombre más joven, y se había visto por la ciudad varias veces. Los clientes habituales en un restaurante del centro también dijeron que la habían visto allí, con un hombre, después de que le mostraron su foto. Sin embargo hasta el día de hoy la desaparición de Marilyn Bergeron es una de las más extrañas y con menos rastros para poder localizarla. seguir compartiendo temas similares. Subo contenido nuevo todas las semanas. Muchas gracias.